Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Sebastián Recetas y Más. Hoy traigo todos estos rascas por rascar, que es uno de 5 más 8 euros, más dos de 1 euro serían 10, y uno de 50 céntimos del 7 y media. En total, 10 euros con 50 la inversión. Ya sabéis, el 7 de la suerte nos debe de salir un 7 en el rasca para premio. Bueno, vamos a ver si tenemos premio en el rasca. El 1 nada, necesitamos el 7, el 4 nada, el 5 nada, el 9 nada, el 6 nada, el 7 nada, el 8 nada. Bueno, el primer de estos rascas nada, vamos con el 7 y media hasta 7.500 euros, lista de premios por aquí. Y debemos de sacar, pues como ya sabéis, nuestra carta mayor al de la banca. Y si sale 7 y media, pues doblamos premio. Venga, vamos a ver el premio. Es decir, los números con los que jugamos, el 4 y el 2. Tenemos 4, pues 6, debemos de sacar un 6 y medio o más. Venga, vamos a ver si tenemos premio. Venga. Un 3. Venga. Un media. Venga. Necesitamos 3 o 4. 3 o 4. Y ha salido un 1. Pues otro rasca sin premio. Vamos a ver si vamos sacando más premios. Vamos a jugar ahora con la abeja de la suerte. Lista de premios. También os quiero decir que ahora estamos teniendo más premios de nuevo en el canal. Vamos a ver si sigue la racha. Hoy de momento no ha comenzado bien. Ya sabéis que nos deben salir en la misma fila, pues 3 abejas. Así que este nada. Mira, empezamos con abeja. Venga. Herradura. Trébol. Nada. Tampoco. Nada. Nada. Abejas. Nada. Girasol. Abeja. Venga, vamos a por dos abejas más. Otra abeja. Bueno. En esta hay posibilidad de premio si sale otra abeja. Venga, vamos. Corazón. Nada. Venga, una abeja, una abeja, una abeja, una abeja, una abeja. Y la colmena. Nada. Bueno. Este rasca tampoco ha tenido premio. Vamos con los nuevos rascas del Crucigrama. Ya sabéis que estos son muy liosos. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en rascarlos. Estos cuestan 3 euros y premio de hasta 150.000 euros. Hay tres premios de 150.000 y en cada serie de 6 millones de boletos. Así que hay una posibilidad para el premio de hasta 100.000.000.000.000.000.000.000.000.00.000.000.000.000.000.000.000. Y si hacemos filas de palabras, pues nos llevamos el premio correspondiente si hacemos a partir de tres palabras. Serían tres, seis, diez, etc. Voy a comenzar a rascar y por supuesto el rotulador para liarnos menos. Empiezo rascando. Primera letra que sale, pues la letra G. Bueno, voy a quitar esto y vamos a ver si tenemos la letra G en el rasca. Mira, ya tenemos una aquí. Es que yo me lío menos que si las rasco porque son de color blanco y se nota muy poco la diferencia. Entonces se puede pasar. Aún así yo aconsejo que estos rascas, pues paséis todo lo que compréis por la máquina. Pues ahora la S, la S de Sebastián, recetas y más, que ya sabéis que os debéis de suscribir y darle a la campanilla para recibir todos los vídeos. Cada vez que suba un nuevo vídeo, pues se están saliendo varias, os llegue la notificación. Ya sabéis que tenemos rascas, cocina y videologs, un poquito de todo. Bueno, no ha habido tres S, vamos con más letras y necesitamos vocales E, O y A. Venga, la L, la L es una palabra, le he visto que hay varias con la L, así que es una buena letra. Límite, la lleva a la L, vamos a seguir, L, L, mira, en letra también tenemos la L, vamos a seguir, rebelde también contiene la L, bien. En ley también que la tiene y de momento ya está, vamos a ver si sale una boca. La X, la X, la X, no sé yo si hay muchas. Aquí en éxito, está la X, seguimos, a ver si hay más X, nada, solo había una X. La letra R, la R sí que la he visto en varias palabras, o por lo menos me suena haberla visto en varias. Sí, en letra aquí la R, en rebelde tenemos aquí la R, y aquí también la tenemos para abajo en mensajero, y también la tenemos en correcto. Así que hemos tenido bastante la R, necesitamos la E, la O y la A, esas vocales que hay bastantes, y la I también, pero más E, O, A. La D de Dinamarca, venga, aquí la tenemos ya, qué bien, la primera. La D, 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 D. Esto hay que tener mucho cuidado por si os asartáis las letras, es que son complicaditos. En rebelde también tenemos la D Y de momento ya está Esta es la F, se ve muy pequeño La tenemos aquí ya en jefe La F de Francia Vamos a ver Creo que ya está Muy poquita la F tenemos La N y las vocales donde están N de Navarra, venga, aquí Mensajero Vamos a ver si hay más N Mira, aquí también, en adorno También la tenemos Y de momento pues ya está Venga, vocal, que ya toca Venga, la O, por fin una vocal Ya la tenemos aquí, en la primera Tío Vamos a ver En boato También la tenemos Esta ya la tenemos casi formada En bolo También la tenemos casi formada Si sigue así vamos a tener El premio en este rasca En correcto Aquí también la tenemos Bien La O pues bastante bien ha ido La P de Pamplona La P de Pamplona En pista Está puesto Esta estaba poco La P había pocas P Vamos a ver Si empezamos a formar ya Alguna palabra La C de casa La C de casa Esa también sé que está Aquí en club La C aquí la tenemos Vamos a seguir Vamos a seguir La C Nada Nada En corrector también Correcto En correcto Pues también la teníamos ahí Vamos a seguir A ver si formamos ya Palabra, palabra La I Que la tenemos en Tío Y ya nos falta solamente la T En límite También la tenemos La T no había salido En la I La I Venga la I En pista También la tenemos Y en éxito La I aquí En digital Ya nos queda poquito también Y yo creo que De momento ya está Bueno vamos a seguir La O La V Que esta la he visto poco Vamos a ver Ya pondrán ellos Para que salgan pocas letras Nada Nada Podría haber salido la B En vez de la V En esta letra Muy bueno La U Esta hay pocas No hay como otras vocales Vamos a ver Si formamos algo Nada Es que no hay ni una U Que desastre Venga venga Necesitamos otras vocales La B Esta si que nos va a hacer Formar palabra ya Vamos a ver Pero hay poquitas Mira en boato Y en bolo En bolo En bolo La formamos Ya llevamos Una palabra Un bolo Vamos a ver Aquí más Mira en club Y en revés Ay mira Si me he saltado aquí Una La U Que bien Pues hemos formado aquí Otra palabra Sin pensar Bueno Ya solamente Yo creo que vamos a ver Premio hoy Porque solamente Quedan todavía tres letras Con sacar Otra palabra Tenemos premio Porque ya tenemos formado Club Aquí Y bolo Así que vamos a continuar Rascando Ay la Z Uff Que mala leche Esta no se yo si esta Nada La Z no esta No me sonaba a mi Ay la Y En ley si que estaba Pero falta la E A ver La Y Y Todavía no nos da Premios de rasca O que Nada Aquí en ley Falta la E Vamos a ver Que sale aquí Ay la M No ha salido Ni la E Ni la A Vamos a ver Aquí Pero ya No puede ser En límite Tampoco Nada 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 Salvo error Dos palabras Y no hay premio Con lo bien que parecía Que iba el rasca Bueno vamos ahora A por el rasca Del por 20 Medio millón de euros De premio máximo Y os dejo aquí La lista De premios Vamos a ver Ya sabéis que si nos repite Uno varios números Premio Y si sale símbolo De multiplicar Pues multiplicamos Por la cantidad Con el premio Al instante Jugamos con el 7 20 14 5 Y 18 Venga Ay premio Bien Que bien Tenemos premio Porque No hemos sacado De momento Nada De premios En el primer número Vamos a ver si salen Varios premios Y volvemos A tener hoy ganancias Venga Este es El 15 Nada Leche Hubiera usado Uno con todos Premiados Vamos a seguir Sabéis que son Acumulables El 1 Nada Y pueden salir Varios premios Pensad que era otra vez El 7 Ha sido el 17 Ese nada El 2 Nada El 13 Tampoco El 12 Nada El 6 Tampoco El 19 Nada Y el 16 Tampoco Bueno Vamos a ver El premio Que tenemos Por lo menos No hemos perdido Todo el dinero Ya aunque sean 5 euros Ya hoy Bien Porque la inversión Ha sido muy grande Venga Vamos a ver Si fueran 10 Mejor Y si fuera más Pues mejor 1, 2 y 3 5 5 euritos Bueno Al menos Hemos recuperado Prácticamente La mitad Nos vemos En próximos videos Chao